Amigos de Galápagos, con profunda tristeza debo informarles que el día de hoy he sido testigo de un nuevo traslado de nuestro amigo y hermano Eduardo Vélez a la prisión de máxima seguridad. Debo informarles que lleva hoy su cuarto día de huelga de hambre y que su salud está muy deteriorada. Con lágrimas en sus ojos, supo manifestarme que no le pidamos declinar su huelga de hambre y que su muerte, si así se llega a dar, servirá como una semilla para la liberación del pueblo de Galápagos, para un Galápagos libre. También quiero manifestarles al pueblo de Galápagos que el gobierno del Ecuador, el ministro Serrano, la ministra de Justicia, serán los únicos responsables de lo que le pueda pasar a nuestro querido amigo y hermano, el señor Eduardo Vélez.